¡Aaah! 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 ¿Ves, Miriki Junior? ¡Esto es azul! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Nunca lo va a entender! ¡Mmm! ¡Yo sé una forma más fácil de aprender los colores! El zumo de fresa es rojo El zumo de fresa es dulce El zumo de fresa es delicioso Rojo y dulce delicioso La fresa que rica es El zumo de piña es amarillo El zumo de piña es dulce El zumo de piña es delicioso Amarillo y dulce y delicioso La piña que rica es El zumo de naranja es naranja El zumo de naranja es dulce El zumo de naranja es delicioso Naranja y dulce delicioso La naranja que rica es El zumo de uva es morado El zumo de uva es dulce El zumo de uva es dulce El zumo de uva es delicioso Morado y dulce y delicioso La uva que rica es El zumo de plátano es blanco El zumo de plátano es dulce El zumo de plátano es delicioso Blanco y dulce y delicioso Blanco y dulce y delicioso El plátano que rico es El zumo de kiwi es verde El zumo de kiwi es dulce El zumo de kiwi es delicioso Verde y dulce y delicioso El kiwi que rico es El zumo de kiwi es dulce y delicioso Vamos, chiquitín Hora de ir a dormir Buenas noches, cariño No quiero dormir. No quiero jugar contigo, no quiero dormir. Sueño, no tengo sueño. Puedo estar jugando hasta mañana y mucho más. Sueño, no tengo sueño. En el tobogán o en el columpio quiero estar. No quiero dormir. No quiero dormir. Quiero estar jugando en el salón o en el jardín. No quiero dormir. No quiero dormir. Quiero estar contigo, ahora no quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. Quiero irme en bici o dar vueltas en patín. No quiero dormir. No quiero dormir. Yo quiero jugar contigo, no quiero dormir. Sueño, no tengo sueño. Puedo estar jugando hasta mañana y mucho más. Sueño, no tengo sueño. En el tobogán o en el columpio quiero estar. No quiero dormir. No quiero dormir. Quiero estar jugando en el salón o en el jardín. No quiero dormir. No quiero dormir. Quiero estar contigo, ahora no quiero dormir. No quiero dormir. No quiero dormir. Quiero irme en bici o dar vueltas en patín. No quiero dormir. No quiero dormir. Yo quiero jugar contigo, no quiero dormir. ¡Vamos, Peque! ¡Hora del baño! ¡No te preocupes, cariño! ¡Será divertido! Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto la cabeza, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mi cara, así, 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 así Froto mi cara, así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto los brazos, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis manos, así, 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 así Froto mis manos, así, 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 así Nos vamos a la bañera, es hora de bañarse Después de un día largo con agua y con jabón A frotar, a frotar, a frotar y a disfrutar Me froto las rodillas, sí, sí, sí Froto, 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 así, así, así Froto mis pies, así, 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 así Ya estamos todos limpios, limpios de verdad Y después de bañarnos nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar A cenar, a cenar, nos vamos a cenar ¿Encontraste los adornos de Halloween que faltaban, Susanita? Bueno, en verdad no, pero encontré esto Estaban escondidos en el sótano ¡Ah, que son súper monos! Cinco patitos tengo en mi cuarto Y se me escapan todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparecen vienen cantando Y yo también canto con ellos Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac ¿Cuatro? ¡Uy! ¡Me falta uno! Cuatro patitos tengo en mi cuarto Y se me escapan todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparecen vienen cantando Y yo también canto con ellos Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac ¿Tres? ¡Uy! ¡Me faltan dos! Tres patitos tengo en mi cuarto Y se me escapan todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparecen vienen cantando Y yo también canto con ellos Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Vamos a ver, ¡me faltan tres! Dos patitos tengo en mi cuarto Y se me escapan todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparecen vienen cantando Y yo también canto con ellos Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Un patito tengo en mi cuarto Y se me escapa todo el tiempo De días esconden y nunca los encuentro Lo único que escucho es el cuac, cuac, cuac Cuando aparece viene cantando Y yo también canto con él Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Me faltan cinco Aquí vienen Cinco patitos tengo en mi cuarto Y se me escapan todo el tiempo Cuando aparecen vienen cantando Cuac, 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 cuac Cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac ¿Estás bien, pequeñín? ¿Qué pasó? Parece que te ha picado un bichito No te preocupes ¡Lo curaremos! Algunos insectos pican No todos son iguales Abejas, mosquitos, avispas o arañas Con mucha atención Me gusta investigar En el campo o en el jardín Y quiero conocer ¿Qué insectos hay junto a mí? Una araña escondida Me acaba de picar Y papá me ha dicho Que enseguida me va a curar Algunos insectos pican No todos son iguales Abejas, mosquitos, avispas, arañas Con mucha atención Corriendo por el campo Volaba junto a mí Un pequeño mosquito Que se llamaba Plin Voló hasta mi rodilla Y me picó también Papá me echó una crema Y ahora me siento bien Algunos insectos pican No todos son iguales Abejas, mosquitos, avispas, arañas Con mucha atención Ayer salí a jugar Un rato al jardín Y vi un pequeño insecto Que volaba junto a mí Y vi que era una avispa Que en mi mano Que en mi mano se posó Me dio un picotazo Y papá me lo coró Algunos insectos pican No todos son iguales Abejas, mosquitos, avispas, arañas Con mucha atención Con mucha atención Abejas, mosquitos, avispas, arañas Con mucha atención ¿Quieres ver una película, pequeño? No te preocupes Yo te ayudo Todo es más sencillo Con un poquito de ayuda Tengo sed y quiero un vaso de agua Y no alcanzo Ay, ¿qué puedo hacer? Pide ayuda Ese es mi secreto Pide ayuda Y ya podrás beber Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Y todo te irá requete bien Me han pedido que dibuje un árbol Pero yo no dibujo bien Pide ayuda Ese es mi secreto Y el dibujo te saldrá de diez Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Y todo te irá requete bien Yo quiero pasear en bicicleta Pero sin rueditas me caeré Pide ayuda Ese es mi secreto Y pasearé sin bici sin caer Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Y todo te irá requete bien Yo quiero jugar con mis amigos Y la calle tengo que cruzar Pide ayuda Ese es mi secreto La calle sin miedo cruzarás Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Y todo te irá requete bien Tengo una heridita en la rodilla Pero solo no me sé curar Pide ayuda Ese es mi secreto Y la herida Y la herida pronto curarás Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Y todo te irá requete bien ¡¿Y el gato hace?! ¡Woof! 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 No te preocupes, cariño Probemos algo diferente Me pregunta don Simón ¿Cómo labra el perro? Pues quiero aprender ¡Guau! ¡Guau! Así labra el perro ¡Guau! ¡Guau! Hazlo tú también ¡Guau! 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 Me pregunta don Simón ¿Cómo maúlle el gato? Pues quiero aprender ¡Guau! ¡Guau! Así maúlle el gato ¡Guau! ¡Guau! Maúlla tú también ¡Guau! 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 Me pregunta don Simón ¿Cómo rebuzna el burro? Pues quiero aprender ¡Guau! ¡Guau! Así rebuzna el burro ¡Guau! 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 Me pregunta Don Simón, ¿cómo gruñe el cerdo? Pues quiero aprender Así gruñe el cerdo, gruñe tú también Me pregunta Don Simón, ¿cómo muje la vaca? Pues quiero aprender Mu, mu, así muje la vaca, mu, mu, muje tú también Me pregunta Don Simón, ¿cómo bala la oveja? Pues quiero aprender Ve, ve, así bala la oveja, ve, ve, bala tú también Me pregunta Don Simón, ¿cómo calcarea el gallo? Pues quiero aprender Así calcarea, calcarea tú también ¡Kikiriki!